Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 confirma que finalmente habrá seis competencias sprint desde el año 1023. Y bueno, como sabemos, la FIA hizo de manera oficial que duplicará el total de fines de semana con el formato sprint de cara a la temporada 2023 Fórmula 1. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, dos años tardó la Fórmula 1 en dar el próximo paso con su proyecto de las competencias clasificatorias y los atípicos fines de semana con el formato al sprint. Pero finalmente pasaron a la segunda fase de manera definitiva. Desde el año siguiente, el número de pruebas que se rijan por el formato sprint pasarán de tres a tener seis. Estando todavía por confirmarse en qué pistas tendrán lugar estas competencias, aunque deberán andarse con pie de plomo porque hasta el momento no se anunció nuevas modificaciones en lo que respecta a la normativa que articula este tipo de eventos. Que hasta el momento no dio el resultado esperado y bueno, pese a todo, la Fórmula 1 se decidió en dar el paso que tenían pronosticado para este año 1022 de ampliar a seis las competencias al sprint de la temporada siguiente. La cual será además la más larga de la historia con un total de 24 eventos. Y bueno, a propósito de esta medida, las caras más visibles de la máxima categoría comparecieron para aplaudir esta medida. Y bueno, esto es lo que tiene a declarar el máximo responsable de la categoría reina del automovilismo mundial, o sea, el italiano Stefano Domenicali. Me complace poder confirmar que seis carreras sprint formarán parte del campeonato a partir de 2023, aprovechando el éxito del nuevo formato presentado por primera vez en 2021. Bueno, el sprint brinda acción a lo largo de tres días con todos los pilotos luchando por algo desde el comienzo del viernes hasta el evento principal del domingo, agregando más drama y emoción al fin de semana. Eso añade el mandatario italiano haciendo un análisis bastante miope de la dinámica de este tipo de competencias. Y bueno, los comentarios de los fans, equipos, promotores y socios han sido muy positivos y el formato está agregando una nueva dimensión a la Fórmula 1 y todos queremos asegurar su éxito en el futuro. Eso sentencia en última instancia el mismísimo Domenicali, remarcando la intención de afianzar el modelo al sprint dentro del calendario de forma democrática, progresiva. Y bueno, la misma línea, el comunicado oficial incluye las declaraciones de Mohamed Benzulayem, quien es el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, mostrando su compromiso con la hoja ruta de la compañía Liberty Media y del mismísimo Estefano Domenicali. Y bueno, esto es lo que apoya el presidente del organismo mundial. La confirmación que se llevarán a cabo seis fines de semana de carreras con sprint a partir de la temporada 23 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en la FIA en adelante, es otro ejemplo del crecimiento de la prosperidad continuos en el más alto nivel del deporte motor. Bueno, y esto agrega el mismísimo Zulayem en referencia al rol de la FIA en estos temas. Gracias a la estrecha colaboración con Estefano Domenicali y nuestros colegas de la FOM, concluimos un análisis exhaustivo sobre el impacto de las sesiones de sprint adicionales y ajustamos los parámetros relevantes de nuestro trabajo para garantizar que continúen estando al más alto nivel. Las sesiones de sprint brindarán una dinámica emocionante al formato del fin de semana. Han demostrado ser populares en las últimas dos temporadas. Estoy seguro de que esta tendencia positiva continuará y me complace que el Consejo Mundial del Deporte Automovilístico haya hoy dado su aprobación para que se realicen. En eso cierra el mismísimo Ben Zulayem respecto a su apoyo a este formato. Y bueno, a pesar de las exhaustivas palabras de los capitanes de esta tripulación, lo cierto es que desde su primera apuesta en práctica en el Gran Premio Silverstone de la temporada 2021, el fin de semana del sprint, evidenció carencias de espectáculos que chocaron de bruces con los pronósticos tanto de la FIA como de la Fórmula 1 cuando anunciaron la medida. En este sentido son muchos los equipos y pilotos que deciden no arriesgar durante las competencias el sábado, las cuales que además eliminan el factor estrategia, el cual suele dinamitar las competencias convencionales de los días domingo. Y bueno, por todo ello continuará siendo necesaria una revisión y ajuste a las situaciones reales que interfieran en el pobre espectáculo y acción en pieta para afianzar de veras este formato en la máxima categoría del automovilismo. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Como si fuera, chao.